Montería Radio 38 grados Montería Radio 38 grados es una emisora virtual de la capital cordobesa que a través de contenidos radiales busca impactar en la comunidad como una alternativa en el área de la comunicación a la vanguardia de las nuevas tecnologías con una programación variada en la que incluye noticias, música y opinión Montería Radio 38 grados es una opción diferente para mantener informados a los monterianos y cordobeses bajo altos estándares de veracidad y objetividad esta emisora virtual se convierte en una opción para la comunidad siempre en la búsqueda de cumplir los ejes principales de informar, educar y entretener Somos Radio Informativa Somos Montería Radio 38 grados Las 6 de la mañana Escucha los sucesos que son noticia a esta hora Y comienza el día bien informado Con Montería Radio 38 grados A esta hora GS Noticias Actualidad Informativa Con Gustavo Santiago Señoras y señores Señoras y señores tengan ustedes una cordial bienvenida A partir de este momento les vamos a entregar Las noticias más importantes con las que despierta Montería Y el departamento de Córdoba en las últimas horas Saludo cordial a todos los amigos que se conectan a esta hora A través de www.gsnoticias.com Los amigos que llegan a la sintonía a través de Facebook Live, Twitter, Periscope Y a través de nuestro canal de YouTube en Montería Radio 38 grados Y GS Noticias A todos ustedes gracias por acompañarnos Gracias por madrugarla la información Master Central Robinson Ramos, Iván Cabadía y Esteban Santiago González La compañía periodística es de Andrea Seña y Andrés Ríos Aquí en la presentación y dirección Quien les habla Gustavo Santiago Bienvenidos Aquí están las noticias Gustavo Santiago es Montería Radio 38 grados Importante señalar Reapertura de vuelos a partir del primero de septiembre Desde el aeropuerto Los Garzones de la ciudad de Montería Ya la decisión fue tomada por el alcalde de la ciudad Después de cumplir protocolos sanitarios Y ser autorizados por el gobierno nacional El aeropuerto Los Garzones de Montería Entrará en una fase piloto de reapertura de vuelos nacionales La información fue confirmada por el alcalde de Montería Carlos Ordógoitia Al precisar que a partir del primero de septiembre Se habilitarán las operaciones en la terminal aérea Las rutas piloto que se aperturan son A Medellín y Bogotá El vuelo inaugural será a la capital del departamento de Antioquia Ya vamos a tener en esa primera semana La apertura del aeropuerto Los Garzones Donde tendremos dos rutas Hasta el momento establecidas Que serían Medellín y Bogotá Comenzando quizás el primero de septiembre Con el vuelo inaugural de esta reapertura Sería la ciudad de Medellín Y no van a ser antes de 90 minutos Pero el primero de septiembre Estamos organizando para tener un vuelo ese día Solo uno Que sea el vuelo inaugural Y en los siguientes días Empezaremos a revisar De acuerdo a las frecuencias Cuántos vuelos podríamos tener diario Insistió que el protocolo indica Que no pueden tener vuelos menores A 90 minutos cada uno Se revisará con la concesión del aeropuerto Y las aerolíneas del trabajo El protocolo nos indica Y lo que ha arrojado Que no podemos tener Vuelos menores a 90 minutos cada uno Bajo ese sentido Vamos a revisar esta semana Ya se hizo la visita Por parte de la Secretaría de Salud Ayer hablé con la concesión Hablé con el aeropuerto También hablé con unas aerolíneas Para tener unas frecuencias Que lógicamente permitan Tener unos protocolos Muy completos Donde no se cruce Un solo vuelo Con base en ese estudio Que debe quedar definido De la primera semana de septiembre Se determinarán Cuántos vuelos directos Y diarios Se realizarán A Medellín y Bogotá Easy Fly También se une A la reapertura De los vuelos En el aeropuerto Los Garzones De la ciudad de Montería Viajes a Barranquilla Y a Medellín Mientras tanto Avianca Ya está vendiendo Tiquetes Para la ruta Montería-Bogotá Y viceversa La reactivación De los vuelos comerciales A partir del 1 de septiembre Se hará con 10 rutas Operadas por la aerolínea Easy Fly A través de un comunicado La aerolínea Confirmó que se activarán 10 rutas Desde Montería Hacia Medellín Con dos vuelos diarios Y a Barranquilla Con tres frecuencias De hasta tres vuelos Semanales En el inicio Easy Fly reportó Que desde el 21 de julio Cuando iniciaron Los vuelos pilotos Se han movilizado Cerca de 1.500 pasajeros En más de 70 vuelos Todos los protocolos De bioseguridad Ya cuentan Con la aprobación De la aeronáutica civil Y del gobierno nacional Para su puesta en marcha Desde el aeropuerto Los Garzones Se activarán varias rutas A partir del 1 de septiembre Como parte de los pilotos Propuestos por la aeronáutica civil Con lo que se apunta A la reactivación económica Del país En la que Montería Fue incluida Debido a los resultados E indicadores En las últimas semanas Sobre la ruta Montería-Bogotá Habían que empezó La venta de etiquetes Sin embargo Se está a la espera De la formalización Del anuncio Hecho por la aeronáutica civil Para que desde el 1 de septiembre También pueda operar La ruta Desde la capital Del país Hasta el aeropuerto Los Garzones De Montería Pero la reapertura De vuelos nacionales Desde la terminal aérea De la ciudad de Montería Activa O reactiva O obliga a reactivar Otra cadena Por ejemplo La hotelería El que viene Donde se va a hospedar Especialmente El que viene En temas de negocios Empresariales Académicos En fin Hay hoteles Que ya Están cumpliendo Con las normas El gobierno Llama a los demás A que se pongan Las pilas Porque ese es otro Renglón de la economía Que se va a reactivar Con la reapertura De operaciones aéreas En Montería También se van Se van a reactivar Varios sectores De la economía En esa cadena Entran los hoteles Para hospedar A quienes visitarán A la capital de Córdoba Para ello El gobierno de Montería Instó a los administradores De esos negocios A cumplir con las exigencias De los protocolos sanitarios Para que puedan ser Avalados su funcionamiento Destacó que la apertura De los vuelos Ayudará a reactivar Los empleos Como equipajeros Comerciantes Taxistas Los buses Los de servicios generales Área comercial Del aeropuerto Como también Hoteles y restaurantes Pero también se activa El renglón De los restaurantes Ya el gobierno local Ha dicho Pónganse pila Van a arrancar Con un plan piloto De 20 establecimientos Sin especificar fechas Montería se prepara Para la reapertura Gradual de restaurantes En principio Se dará apertura A 20 negocios Como prueba piloto Sin revelar nombres Ni fechas En específico El alcalde de Montería Carlos Ordo Goitia Indicó que avanzan En ese propósito Que ayudará a reactivar Otro renglón De la economía Previo cumplimiento De protocolos sanitarios Esos negocios Podrán atender Presencialmente A sus clientes Dijo el mandatario Con la reactivación De vuelos nacionales La cadena comercial Asociada a esa actividad Debe reaperturarse Pero el grupo De inspección Y vigilancia Será celoso Con el cumplimiento De las medidas De bioseguridad Para poder habilitarlos Con base En el protocolo Del Ministerio De Salud Los restaurantes Pueden retomar El servicio A la mesa Pero tendrán Que cumplir Algunas normas Como garantizar El distanciamiento físico De dos metros Entre personas Privilegiar La realización De reservas Adecuar Los baños Instalar En la medida De lo posible Barreras protectoras O mamparas En el área Del servicio Adicionalmente Los responsables De los establecimientos Deben cumplir medidas Como señalización Del área De parqueo Disponer De manera Permanente De alcohol Glicerinado Mínimo El 60% Establecer Puntos De control En la entrada Y salida Del establecimiento Donde se efectúe La toma De temperatura Realizar Marcas Visuales O señalizar Los diferentes Posiciones De interacción Con los clientes Todo eso Hace parte De los protocolos Para poder garantizar Que hay una reapertura Gradual Y exitosa El gobierno Nacional Ya dio parámetros Para abrir Otros sectores Económicos En el territorio Colombiano Especialmente Para aquellos Municipios Que se consideren De baja O mediana Peligrosidad Frente a la COVID-19 Montería Empezó a bajar No solamente La criticidad Sino también La letalidad Le está dando Un respiro A la ciudad De Montería El alcalde De la ciudad Tiene en sus manos La decisión Si se abren Otro tipo De actividades Económicas Por ejemplo El tema De los gimnasios El gobierno Nacional A través del Ministerio del Interior Ha especificado Que hay más De 100 municipios Que pueden solicitar Esa autorización El Ministerio del Interior Dio luz verde Para que otros Sectores económicos Reactiven Sus actividades En 120 municipios Del país Que tienen Moderada Y alta Afectación Frente a la COVID-19 El viceministro Del Interior Daniel Palacios Confirmó Que las autorizaciones De los planes Pilotos Para que En esas localidades Se reactiven Gradualmente Los sectores De restaurantes Servicios religiosos Casinos Gimnasios Y teatros Ha sido firmado Por alcaldes Hoy el Ministerio Del Interior Dio autorización A más de 120 Municipios Del país Para iniciar Sus pilotos De restaurantes De servicios religiosos Y de gimnasios Esto luego De recibir Un visto bueno Por parte del Ministerio de Salud Quien ha certificado Que se pueden Iniciar Estas actividades Siendo así Procedemos A que cada uno De los alcaldes Quienes solicitaron Esos pilotos Procedan a expedir Los decretos Para que estos sectores Se puedan reactivar Y así cumplir Con la reactivación Económica Que el presidente Duque Viene liderando Siempre garantizando La salud De los colombianos Pero también Reactivando la economía Para el caso de Córdoba Son 23 los municipios Que hoy se encuentran Con alta y moderada Afectación Por COVID-19 Que podrían reactivar Algunas de esas actividades Estos municipios son Montería Que ya comenzará Con un plan piloto En restaurantes Hoteles Y próximamente Hará anuncios Frente a los gimnasios Cereté Lorica Sagún Chinú Canalete Tuchín Planeta Rica Cotorra Ayapel Buenavista Ciénaga de Oro La Partada Pueblo Nuevo Puerto Libertador San Andrés de Sotavento San Antero San Bernardo del Viento Tierra Alta Valencia San Pelayo Sin embargo El Ministerio del Interior Aún no ha revelado La lista de los 120 Municipios habilitados Y cuáles son las actividades Que se permitirán En cada uno de ellos Que dependerá Del comportamiento Del virus Como también De la solicitud Y autorización De los alcaldes Locales Cambiamos de frente Informativo Y mucha atención Recuerdan ustedes Que en el mes de junio Hubo una decisión Polémica Por cierto De la Procuraduría Regional de Sucre A quien le dieron Traslado Para que evaluara La apertura De investigación Y suspensión De los miembros De la Junta Directiva De la Cámara De Comercio Todo porque Había una Supuesta omisión En la vigilancia Para la contratación De cerca De 8500 millones De pesos Que tienen Involucrado Al director ejecutivo De esa entidad Félix Manzur En una Supuesta irregularidad Pues bien Digo que era polémica Porque en su momento Quienes se defendieron Aseguraron Que ellos No eran sujetos Precisamente De este tipo De procedimientos Del Ministerio Público Pues bien La misma Procuraduría Reversó Reconoce Que hubo una irregularidad Y que les violaron Hasta el debido proceso La Junta Directiva Encabezada por Jorge Adoria Corrales Regresa a la entidad La Procuraduría Regional de Sucre Declaró la nulidad Del auto Que ordenó La investigación Y suspensión Provisional De los integrantes De la Junta Directiva De la Cámara De Comercio De Montería Por la presunta omisión Frente a sus deberes De control Y seguimiento A la contratación Presuntamente irregular Realizada por el Presidente Ejecutivo De la entidad Félix Manzur Jatin La Procuradora Regional De Sucre Lesbia María Montalbo Díaz Consideró En el fallo Que Por ser los disciplinados Particulares Con funciones públicas No se les debe Aplicar El régimen De los servidores Públicos Como se hizo En la actuación Disciplinaria Del pasado 6 de junio Cuando se dio Orden de apertura De investigación Y se procedió A suspender Por tres meses A los miembros De la Junta Directiva De la Cámara de Comercio De la Cámara de Comercio De Montería Considerando además Que se hay una irregularidad De tipo sustancial Que vulneró El debido proceso El Ministerio Público Decretó La declaratoria De nulidad De lo actuado Desde el auto De apertura De investigación Y de inmediato Queda reactivada El regreso Y reintegro A la Cámara de Comercio De la Ciudad de Montería Como miembro De la Junta Directiva De Jorge Doria Corrales Álvaro Segric Sepúlveda Gloria Díaz Tapia Y Marco Fidel Díaz Ibáñez De igual manera Fue decretada La nulidad De la medida cautelar Adoptada De acuerdo a las consideraciones Del proveído En consecuencia Debe reponerse La actuación disciplinaria Así las cosas Los integrantes De la Junta Directiva Retornarán automáticamente A sus funciones En esa entidad Los ánimos Han estado caldeados En los últimos días Y se agravaron Con la renuncia De la Presidenta Encargada de la Junta Y su solicitud De una intervención Forzosa administrativa De la Superintendencia De Industria y Comercio El director ejecutivo De la Cámara de Comercio Félix Mansur Quien fuera suspendido Del cargo Por la Procuraduría Regional de Córdoba Al abrirle una investigación Por presuntas irregularidades En la adjudicación De contratos Por 8.500 millones De pesos Se mantiene Provisionalmente Fuera del cargo Mientras se le comprueba O se exonera De la responsabilidad Por la que es indagado Noticia importante Desde el punto de vista Deportivo Para la ciudad De Montería Como referente Nacional El alcalde Confirmó Que si Acepta Ser sede Del mundial De fútbol De salón Año 2021 Y ha lanzado La propuesta Que se haga En el segundo semestre Del otro año Precisamente Para tener La ciudad Totalmente lista Ojalá fuera De COVID-19 Para afrontar La cita mundialista Son 12 delegaciones Internacionales Que van a estar En la ciudad En la ciudad De Montería 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 Si será sede Del campeonato Mundial De fútbol De salón 2021 Así lo hizo Saber El gobierno Local Mediante Una carta A la federación Colombiana De fútbol De salón Según el alcalde De la ciudad Se propuso Que el evento Se realice En el segundo semestre De 2021 Donde le manifestamos La intención De que Montería Sea epicentro nuevamente Y ojo del mundo En ese gran evento Que estaremos dispuestos A hacerlo En este año En el 2020 Donde sentimos Que Montería Puede darlo todo Porque estamos preparados Para recibirlos Y también tenemos Un gran equipo Como Capor Volver a poner A Montería En el foco internacional De que la inversión Vuelva De que nuestros comerciantes Tengan la oportunidad También de hacer Cosas importantes De que el deporte Nuestro Del deporte De fútbol De salón Sea también Epicentro A nivel mundial La asignación Del evento Internacional Se hizo en el mes De marzo Pero ante la coyuntura No se había hecho Pública la noticia Y debido a la presión De otros países Para organizar El campeonato La federación Colombiana Esperaba una confirmación De la ciudad De Montería Postular a Montería Como sede Del mundial De clubs ¿Cierto? De este deporte Me llevé Una excelente sorpresa A un alcalde Muy comprometido Con su ciudad Con la idea Y el deseo De volver a mostrar A Montería Como un destino Turístico Deportivo El evento Internacional Que reúne A 12 países De los diferentes Continentes Fue asignado Fue asignado A Colombia Por parte De la Asociación Mundial De Fútbol De Salón Y se iba A desarrollar En este 2020 Pero debido a la pandemia Fue aplazado Pero contrasta Desafortunadamente Esa buena noticia Deportiva Con una noticia Deportiva Que llama poderosamente La atención Óigase bien esto Donde se practica Tiro deportivo Aquí en la ciudad De Montería Contigo allí Al predio Donde está El estadio Jaraguay En la capital Del departamento De Córdoba Donde juega Jaguares Colocaron El secretario De Salud Municipal El secretario De Gobierno Municipal El contenedor De cuartos fríos Para cadáveres COVID-19 Está en predios Obviamente De El área Donde Deportivamente Practican Los de tiro Esos mismos Voceros En cabeza De su presidente Salieron Más que reclamar A preguntar Y cuestionar A la administración Municipal Cómo se les ocurrió Poner En la cacha deportiva Precisamente Ese contenedor De COVID-19 Más allá De las razones Que puedan esgrimir Que eso es Un tema alterno Bueno y entonces No hay más espacio En la ciudad De Montería A propósito El deporte De tiro Deportivo Es uno De los pocos Que está autorizado Desde hace varias semanas Para entrar En práctica Y Córdoba La liga Es de la que siempre Gana medallas Por esa Disciplina deportiva Ese es un tema De no te lo puedo creer El secretario De gobierno Municipal Ha venido Con unas excusas Diciendo Que ese es un tema Que no guarda Ningún tipo De riesgo Que eso es Por si acaso Desborda El tema De los muertos COVID-19 Recuerden Que ese contenedor Lo donó La Cruz Roja Internacional Yo pregunto Es que no hay más sitio Donde colocarlo Porque ponérselo Allí En el escenario Deportivo No logro entender Si se reactiva Por ejemplo El fútbol Profesional Colombiano Por donde vayan a entrar Los jugadores Lo van a ver Mira ahí está El contenedor Eso no No es bien visto Más allá de si Tiene riesgos o no Eso de entrada A usted le dice No ves a practicar Y al lado está el contenedor De Para muertos COVID Lo primero Que vas a ponerlo Es en duda Si vas a asistir O no Pero así lo decidió La administración Municipal Brillante idea El presidente De la liga De tiro Deportivo De Córdoba Juan Camilo Mejía Disparó con todo Contra la Secretaría De Salud Municipal Y la Secretaría De Gobierno Local Al afirmar Que no hubo Consenso Para ubicar En sus instalaciones Deportivas El contenedor Refrigerante De cadáveres Con síntomas De COVID-19 La situación Afecta de manera Directa A los tiradores Cordobeses Y a las diferentes Personas Que van a las Instalaciones Deportivas Teniendo en cuenta Que están a escasos Metros Donde la Secretaría De Salud Municipal Ubicó el contenedor De cadáveres Con el virus De COVID-19 Es que no nos han llamado Para ponernos al tanto De la situación Del contenedor Dentro de las instalaciones De tiro Y de fútbol Es importante Recalcar que no hubo Consenso No nos pidieron Ni siquiera La opinión No hubo Un acercamiento De las entidades De salud Ni por el parte De municipios Ni la Secretaría De gobierno O al menos A mí nunca Me trataron De contactar Para Respecto a ese tema Para ver si esto Nos afectaba De algún tipo Ya que tiro Ha sido una De las disciplinas Deportivas Que se le ha autorizado A la práctica Selectiva En los diferentes Polígonos Del país Y que nosotros Al tener ese Contenedor Morgue A pocos metros Donde Están los puestos De las canchas Estaríamos Prácticamente A unos pasos De contagio Y expuestos A este virus También Pues se crearía Pánico Entre los tiradores Y entre Los diferentes Personas Que vayan A estas Instalaciones Deportivas Y así Nos estarían Obligando Tal vez A retirarnos O a Ni siquiera Practicar O O Hacer los Entrenamientos Respectivos Esta acción Por parte De la Secretaría De Salud Y Gobierno Municipal Está obligando A los deportistas A alejarse De esta disciplina Deportiva Indicó El presidente Del mismo Noticia agradable Para el municipio De Cereté Iniciaron Obras Para seis Barrios De esa Municipalidad Que por fin Van a tener Alcantarillado Y la promesa De gestión Para que una vez Terminen las obras Llegue el pavimento El alcalde De Cereté Luis Antonio Rennal Dio inicio A las obras De construcción De redes De alcantarillado Y ampliación De cobertura En el sector Cuatro Etapa uno Fase dos Que corresponde Y beneficia A seis Barrios De ese Municipio Iniciamos Hoy Con las redes De acueductos Y alcantarillado En el Barrio Santa María Le damos Gracias a Dios Por todo Lo que El adelanto Que hay Para nuestro Municipio En el Sistema De alcantarillado Son seis Barrios Que en este Momento Serían Santa María El Descanso Miraflores Los Girasoles El Paraíso Palma Azul Y Palma 2 El alcalde Ha pedido A los contratistas Celeridad En los trabajos Para que estas Comunidades Que han esperado Por años El servicio Puedan contar Con él Antes de concluir El 2020 De igual forma Seguiremos gestionando Ante el gobierno Nacional Y nuestro gobierno Local Departamental Más obras Que beneficiarán A todas las Comunidades De nuestro Municipio Yo tengo 58 Figuras Hace tiempo Pero gracias a Dios Que ya Al fin Vamos a tener La dicha De tener La calle Pavimentada Y el Cantarillado Bien chévere Finalizó señalando Que ya inició Gestiones Para lograr La pavimentación De esos sectores Una vez cuenten Con el servicio De alcantarillado Informe De evaluación Para la unidad De víctimas Y atención En reparación Para la indemnización De quienes fueron Violentados En el conflicto Armado En el territorio Colombiano La evaluación Señala Que el porcentaje De indemnización Es Ínfimo Y que así Como vamos Para poder Indignizar A los Del conflicto Armado En Colombia Se necesitarán 50 años Es decir Los que ya Fueron violentados Pasarán a otra vida Y todavía No los habrán reparado La Procuraduría Contraloría Defensoría Del Pueblo Y la Mesa Nacional De Participación Alertaron Sobre el incumplimiento De la ley De víctimas Y restitución De tierras Los derechos De leyes Écnicas Y el impacto De la COVID-19 En víctimas Del conflicto Armado En total 879.800 Víctimas Han sido Indignizadas Lo que corresponde A casi un 13% De los 7.261.998 Sujetos De reparación A ese ritmo Se van a necesitar Más de 50 años Para indemnizar Al universo De víctimas Sujetos De reparación Precisó El informe Conjunto La Contraloría Y la Comisión De seguimiento A la ley De víctimas Llama la atención Al gobierno Nacional Para que puedan Hacer un costeo Detallado En donde Revisen los tiempos De la implementación De la ley 1448 Y cada una De las medidas Para el cumplimiento Pleno De la reparación Y la atención A todas las víctimas De la ley Entre el 2019 Y el primer trimestre De 2020 Se pagaron 95.127 Indemnizaciones Sin embargo Existe un rezago De 1.320.177 solicitudes Frente a las cuales No se han asignado citas Para iniciar El trámite De documentación El pronunciamiento Agrega Que el derecho A la participación En las mesas De víctimas Tampoco ha sido Respetado Por parte De algunas gobernaciones Y alcaldías Que no han tenido En cuenta A esta población En sus planes De desarrollo Reiteraron El llamado A las entidades Territoriales A garantizar El derecho A la participación De las víctimas En la formulación De los planes De acción territorial Con estrategias Que permitan Superar Las limitaciones Impuestas Por la actual Emergencia sanitaria Pero esa misma Evaluación También advierte Que si bien Se ha hecho Un esfuerzo fiscal Hoy Los recursos No alcanzan Y el número De víctimas Sigue creciendo Porque hay Muchos más Fenómenos De grupos violentos Se va a necesitar Oígase bien Más de 300 billones De pesos Para el año 2030 Se van a requerir Más de 357 billones De pesos Para indemnizaciones Individuales Y colectivas Vivienda urbana Y rural Retornos Y reubicaciones Alimentación Educación Y salud Entre otros asuntos De reparación Integral De las víctimas Del conflicto Armado En Colombia El cálculo Lo hicieron En un informe Conjunto La Procuraduría General De la Nación La Contraloría General De la República La Defensoría Del Pueblo Y la Mesa Nacional De reparación Efectiva De víctimas Desde donde Advirtieron Que esa política Se encuentra En un escenario De incertidumbre Sobre su financiación Nuevas metas Y la atención Y la atención De esa población Al 2020 Desde el año 2011 El gobierno nacional Ha invertido Más de 118 billones De pesos Para el cumplimiento De esta ley Este es un esfuerzo Fiscal Significativamente alto Ya que cuando se calculó La ley de víctimas A pesos De 2020 El esfuerzo fiscal Debía ser De cerca De 75 billones De pesos Esto principalmente Porque cuando se hicieron Los cálculos Había un universo De 3 millones De víctimas Y al día de hoy Hay un registro Único de víctimas De la unidad de víctimas De cerca De 9 millones De personas Eso que significa Un crecimiento En ese registro Del 302% Por otro lado Y hacia el futuro La Contraloría General De la República Ha hecho unos cálculos Relacionados Con el cumplimiento De la ley 1448 Y todas sus medidas En donde el gobierno nacional Debe hacer Una inversión De 357.4 billones De pesos A 2030 Teniendo Como peso Mayormente significativo La salud Y la educación Con un esfuerzo De 197.3 Billones De pesos Precisa el documento Que el derecho A la restitución De tierras Presenta escasos avances De 1.292 Órdenes judiciales En casos de víctimas Con pertenencia étnica Solo se ha cumplido El 11,4% Las comisiones De seguimiento Y monitoreo De la ley 1448 Advirtieron que Por la crisis Derivada De la pandemia Puede que un porcentaje Significativo 1.813.000 Víctimas Que habían mejorado Sus condiciones En 2019 Vea deteriorada Su situación económica Volviendo a vivir En condiciones De pobreza Y pobreza extrema El IDEAM El IDEAM Advirtió que viene Una nueva temporada Fuerte de lluvias Y alerta Específicamente Sobre las riberas De los ríos Sinú San Jorge Y el mismo Del Cauca Asegura Asegura que en esas riberas Hay además De los altos niveles Un alto riesgo De desbordamiento O incluso Reboces de arterias Fluviales Como el Sinú Con el mes de agosto También llegan Las lluvias Que se intensificarán En las próximas semanas En la región Caribe Según las predicciones Del Instituto De Hidrología Meteorología Y Estudios Ambientales IDEAM Se estima Que las lluvias Alcancen valores Acumulados mensuales Entre normal Y sobre lo normal Entre el 10 Y el 30% De este lado Del país El IDEAM Refirió que En las primeras Dos semanas Del mes de agosto Se presentaron Condiciones De bajos volúmenes De lluvia En el centro Y norte Del país Mientras que Durante el mes De julio En la región Caribe Y en otros sectores De la región andina Las predicciones Superaron los promedios Climatológicos La temporada De lluvias De 2020 Irá desde La segunda Semana de septiembre Hasta mediados De diciembre Con un pico En el mes de octubre En materia de COVID Se estarán preguntando Ustedes Cómo no fue ayer Pues bien 521 nuevos casos De contagios En el departamento De Córdoba Pero llama poderosamente La atención Porque la cifra Impacta de momento 56 muertos Reportados En las últimas horas Pues bien Hay que señalar Que desafortunadamente Falleció ese grupo De numerosos De personas Pero no el día anterior Este reporte Hace parte De las evaluaciones De cadáveres Durante las últimas semanas Y que fueron confirmados Vía laboratorio Por parte del Instituto Nacional De salud El día anterior Si fallecieron En el departamento De Córdoba 6 personas Eso si confirma La autoridad sanitaria En el departamento Pero finalizo Con un tema Importante Porque a eso Hay que apostarle A la ciencia A la tecnología Pero para apostarle A ello Hay que formar Y el gobierno Nacional Ha lanzado Un programa Para formar Óigase bien Más de 100 mil Personas Como programadores Porque se viene La exigencia De la inteligencia Artificial El presidente Duque Y la ministra De Tecnologías De la Información Y Comunicaciones Karen Abudinén Presentaron El proyecto Misión TIC 2022 Con el que se formarán 100 mil Programadores En los próximos Dos años Esta iniciativa Consta De formar A personas En capacidades Para desarrollo De software Y programación En dos etapas Una inicial Dirigida a estudiantes De grados 10 y 11 De los colegios Oficiales Que tengan Conocimientos básicos En temas De tecnología De la información Y una segunda etapa Dirigida a estudiantes De pregrado En niveles técnicos Tecnológicos Y universitarios Así como a personas En procesos De formación En programas Para el desarrollo Humano Y educación Para el trabajo El plan educativo Consiste en ciclos De 200 horas Cada uno Empezamos a marcar Un hito Transformador Para siempre En nuestro país Y es la gran apuesta Para una nueva generación De colombianos 100 mil colombianos Que van a tener La habilidad Para participar En proyectos De inteligencia artificial De internet De las cosas De computación En la nube De robótica Y también De manejo Integrado De bases De datos Relacionales Para participar Los interesados Deben ingresar A www.missiontic2022.gov.co Y generar Su inscripción Que está Habilitada Desde el 19 de agosto Hasta el 28 Del mismo mes Del 28 de agosto Al 31 de agosto Se realizará Un listado De los seleccionados Para que realicen Una prueba de ingreso Que se desarrollará Del 2 Al 4 De septiembre Finalmente La prueba piloto Del proyecto Iniciará Entre el 14 De septiembre Y el 20 De diciembre Con 2.500 estudiantes No se muevan De la sintonía Ya llega Antonio Sánchez Y Periodismo Actual Feliz mañana Para todos Adiós